Gracias. 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 La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La Nueva FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos. Los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La Nueva FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos. Los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La Nueva FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública, y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos. Los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La Nueva FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública, y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos. Los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La Nueva FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública, y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego, a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La Nueva FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública, y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del municipio de Samaniego 2020-2023. Señores concejales, presentes en el recinto, concejales que están participando de la sesión de parte virtual, señorita secretaria, la bienvenida y el saludo para la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, Óscar Alfonso Pantoja, a todo su equipo de gobierno y a todos los samanieguenses que a esta hora nos escuchan por los diferentes canales de comunicación que se han agendado hoy. Damos inicio a la sesión, señorita secretaria. Consejo Municipal de Samaniego, control de asistencia de honorables concejales. Sesión ordinaria número 2, día 2 de febrero del 2022, hora 8 de la mañana. Mauro Orlando Caicedo Paredes. Presente. José Fabián Jurado Mora. Milo Dilberto Melo Melo. Segundo Guillermo Andrade Álvarez. Amilcar Iván Bernal Córdoba. Presente. Andrés Yamil Córdoba Álvarez. Presente. Luis Eusebio Cadena García. Presente. José Pedro Dueña Rosero. Omar Laureano Ibarra Obando. Presente. Víctor Hugo López Herazo. Jorge Alberto Martínez. Elipcio Alirio Morales Tapia. Presente. Carlos Edwin Morales Morales. Presente. José Norberto Portillo Hermoso. Presente. Florencio Marco Rosero Ortega. Presente. Se confirma el cuoron, señor presidente, informando que todos los concejales hacen presencia en la sesión. Los concejales Fabián Jurado, Omar Ibarra, Amilcar Bernal y Carlos Morales hacen presencia de manera virtual. Muchas gracias, secretaria. Continuemos con el orden del día. Gracias. Orden del día, sesión ordinaria número 2, Samaniego, 2 de febrero del 2022, hora 8 de la mañana. Primero, llamado a lista y verificación del cuoron. Segundo, lectura del acta número 1 del 1 de febrero del 2022. Tercero, informe de gestión de la vigencia anual 2021 de la Administración Municipal a cargo del alcalde ingeniero Óscar Alfonso Pantoja Morales. Cuarto, intervención de honorables concejales. Quinto, proposiciones y varios. Señor presidente, le solicito someter a consideración de la plenaria el orden del día. Señores concejales, está leído el orden del día. ¿Lo aprueban? Aprobado, señorita secretaria. Segundo, lectura del acta número 1 del 1 de febrero del 2022. Señor presidente, le solicito prórroga para la lectura del acta. Concedido, secretaria. Gracias. Tercero, informe de gestión de la vigencia anual 2021 de la Administración Municipal a cargo del alcalde ingeniero Óscar Alfonso Pantoja Morales. Sí, entonces, hoy se ha agendado este día para darle la intervención a la Administración Municipal para que exponga este informe de gestión aquí en el recinto del Consejo Municipal ante todos los samariguenses. Nuevamente, pues, darles la bienvenida, señor alcalde y su equipo de trabajo, y darles el uso de la palabra para que intervenga con este informe de gestión. Bienvenidos. Sí. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, honorables concejales. Para mí es un honor estar con ustedes en este informe de gestión. Un saludo cordial para los concejales que están de forma virtual, también extrañándolos acá en el recinto. Que Dios les dé salud, bienestar, para que nos podamos reunir en las nuevas ocasiones. Un saludo cordial para todos los samariguenses que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Esta es una de las enseñanzas que nos deja la pandemia, trabajar con las TIC. Por eso agradecemos a las personas que están escuchando y observando detalladamente este informe de gestión. Para nosotros, desde la Administración Municipal, la responsabilidad que tenemos a cargo es muy importante. Y es más importante que la gente esté enterada acerca de las actividades que realizamos en el Diario Vivir, en la Administración Municipal, pero también que estén informadas acerca de la gestión que estamos realizando. Hoy quiero, señores concejales de la Comunidad General, agradecer también a los funcionarios que me acompañan en esta tarea. Pero quiero presentar a unos funcionarios que han tomado esa vocería, esa valentía de podernos representar en dos carteras que son muy importantes. A mi derecha me acompaña el ingeniero Daniel Chamorro, ingeniero civil, quien está a cargo en este momento de la Secretaría de Obras y lo que corresponde a sus diferentes actividades. El ingeniero, le voy a permitir un instante para que se presente, y de igual manera me acompaña a mi izquierda, el doctor Anderson Morales, quien está asumiendo hoy la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Quiero pedirles unas excusas para que darles un minutico, para que ellos se presenten, para que no solamente ustedes, concejales, sino la Comunidad General los conozca, y puedan desde ya interactuar con ellos en las diferentes situaciones que nos manifiesta nuestro municipio de Samaniejo. Buenos días para todos. Mi nombre es Wilmer Daniel Chamorro, soy ingeniero civil. Soy la persona en este momento que representa la Secretaría de Infraestructura y Obras del municipio de Samaniejo. Con gran orgullo la recibo, con todo el cariño estamos pretendiendo trabajar por las necesidades de mi municipio. Y conocemos los retos, conocemos las necesidades y todo lo que a diario se propone. Se reciben cientos y cientos de solicitudes, las acogemos, estaremos con todo la disposición de trabajar para darles una solución de la mano del ingeniero Oscar Pantoja. Con todo el cariño estaríamos recibiendo y trabajando de la mano de todo el gabinete que conforma hoy la alcaldía. Y bueno, eso sería por mi parte. Un saludo para todos y bienvenidos. Siempre que necesiten alguna consideración, alguna necesidad, la Secretaría de Obras está dispuesta para resolver todas las inquietudes y las necesidades de nuestro municipio. Gracias, ingeniero. A mi izquierda, doctor Anderson. Bueno, un cordial saludo, señores concejales, autoridades que nos acompañan. Mi nombre es Anderson Morales. A partir del primero de enero, ejerzo el cargo de secretario de gobierno del municipio. Es un reto muy grande. Todas las funciones que están a cargo de nuestra secretaría, pero estoy convencido que con el equipo de trabajo que rodea a la secretaría de gobierno, el apoyo del señor alcalde y de ustedes, señores concejales, que son los conocedores directos de las necesidades de nuestra comunidad, con un trabajo conjunto podemos llevar grandes resultados a nuestro municipio. Hay diversos aspectos que nos afectan, algunos que requieren una atención prioritaria. Ya tendremos la oportunidad de compartir, recibir sus orientaciones, sus ideas y propuestas para poder desarrollar una actividad en este año que nos permita llevar grandes resultados a nuestro municipio. En total, disposición, entrega a ustedes, a la comunidad en general, lo que sea de nuestra competencia. Estamos prestos a atenderlos y a buscar soluciones. Muchas gracias. Como ven, los nuevos integrantes, pero también me acompañan aquí en el recinto, Secretaría de Planeación, quien es el ingeniero Geiman Rosero, encargado de hacer seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo. También me acompaña el señor inspector de policía, Dario Pantoja. Me acompaña la señora secretaria o la directora local de salud, la doctora Yonani Arteaga. También el jefe de control interno, el señor Franco Burbano. Decirles, señores concejales y a la comunidad en general, que el informe de gestión lo hemos diseñado de tal manera que ustedes puedan contemplar las actividades que estamos realizando y de esa manera lo vamos a presentar. Perdón, señor alcalde, que le corte la intervención. Lo que pasa es que los concejales de la parte virtual no están escuchando. Entonces, para que, por favor, compañeros, decretemos un receso de unos cinco minuticos, creo, mientras adecuamos el sonido para ellos. La alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos, los invita a seguir la presentación del informe Vigencia 2021 del municipio de Samaniego a cargo del señor alcalde municipal Óscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del Consejo Municipal. Este miércoles, 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, siga la transmisión en directo por Fantástica 95.7 La 9 FM y por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Samaniego 2020-2023. Gracias. 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 La Alcaldía de Samaniego. La Alcaldía de Samaniego, en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia, responsabilidad, efe. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, ya teniendo las dificultades técnicas que se presentan, pues repetimos toda la sesión para que conozcamos o continuamos con el proceso. ¿Listo? Bueno, quería explicarles cómo es la metodología del informe de gestión. Nosotros lo hemos dirigido por sectores donde se haga más fácil para poder entender las dimensiones de las actividades que hemos realizado. Bueno, seguido desde el informe por sectores, tenemos un informe de gestión de actividades por parte de la gestión social, a quien agradezco también que nos colabore en este proceso y poderles comunicar a la ciudadanía. Entonces, permítanme, vamos a hacer uso de las diapositivas, para verles a los TICs que puedan conectar para que las personas que están de forma virtual puedan observar también las diapositivas y de esa manera interactuar en este informe de gestión. Bueno, este informe de gestión que quiero comentarles a la ciudadanía en general y a ustedes, honorables concejales, tiene varios propósitos. Primero, es el informar acerca de las actividades que se están desarrollando en el municipio de Samaniego. Pero algo importante que contarle a los samanieguenses es que estas actividades que nosotros desarrollamos día a día son encaminadas a mejorar el bienestar de la ciudadanía del municipio de Samaniego. Pero esta gestión que nosotros realizamos por motivación y amor a nuestro municipio se hace con el fin también de gestionar recursos importantes que no los tiene el municipio. Y por eso hay que visitar al gobierno nacional con quien nosotros hemos tenido un diálogo permanente. Hay que agradecerle al señor presidente Iván Duque, a los señores ministros, a los enlaces que tenemos para el municipio de Samaniego en cabeza de la consejera Ana María Palau, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, el doctor Emilio Archila, quienes son los enlaces que han estado acompañando al municipio de Samaniego. Como todos ustedes saben, nosotros hemos tenido dificultades enormes en estos dos años, como son la pandemia, como es la ola invernal, paros que también se presentaron en protesta social, pero algo que tenemos que lamentar, que es la violencia que se ha presentado en nuestro municipio. Por eso es importante resaltar que hay actividades en las cuales el gobierno nacional ha puesto en detalle al municipio de Samaniego con el fin de poder mitigar las problemáticas sociales, pero también poder brindar alternativas, oportunidades y soluciones para llegar a la población del municipio de Samaniego. Por eso, antes de indicar el informe, permítame decirle, Samaniego hoy hace parte de la zona a futuro, un compromiso que nosotros nos propusimos una vez que Samaniego no fue incluido en los municipios PDET. ¿Qué significa eso de PDET? Pues son municipios que fueron afectados con mayor violencia y tuvieron una caracterización donde tenían una bolsa de recursos donde el municipio podía presentar proyectos y de esa manera acceder a esos recursos importantes que solventen las necesidades del municipio. Samaniego, a pesar de las dificultades de orden público, no fue incluido en esos municipios PDET. Eso se hacía en los diálogos de paz con la FARC, donde Samaniego no fue incluido a pesar de haber presentado hechos tristes que todavía lamentamos. Sin embargo, la principal gestión fue que Samaniego se reconozca en el conflicto que vivía y hoy hace parte de la zona futuro. ¿Qué es la zona futuro? La zona futuro son municipios que pueden ser PDET en su gran mayoría y otros no, donde también hay gran afectación de conflicto, como es el caso de Samaniego. Una de las tareas innegables que nosotros tenemos que asumir es mostrarle, no solamente a los samaneguenses y al departamento de Nariño, sino a Colombia y el mundo entero, qué sucede en nuestro municipio. Y es por eso que nosotros hemos puesto la tarea para que se visualice la problemática que se vive en Samaniego, porque no hay que ocultarla. Nosotros somos un municipio que tenemos que trabajar a diario en busca de la paz, pero el año pasado tuvimos dificultades enormes. Una tasa de homicidios muy alta, tuvimos también el año antepasado una tasa de homicidios muy significativa que tristemente enlutece a los samaneguenses y a las personas que nos visitan. Por eso estar incluidos en la zona futuro lo que nos lleva es a que se identifique esa problemática. Y después de eso, pues claro, hay que buscar con esa integración a la zona futuro recursos para poder mitigar la problemática. Y es por eso que en estos proyectos que vamos a mencionar, no todos vienen de la zona futuro, pero sí buscamos que paso a paso esos recursos vayan llegando a nuestro municipio. También decirles, señores concejales, que esta tarea con el Gobierno Nacional, busca también consolidar esos compromisos que el señor presidente asumió con el municipio de San Maniego. Yo, al informar el informe de gestión, podemos dar a conocer que muchas de esas iniciativas que nosotros presentamos al Gobierno Nacional hoy son una realidad. Y son una realidad porque se ha hecho gestión, se ha hecho seguimiento. No solamente porque el presidente ya ha venido aquí y las cosas llegaron. No, hay que hacer gestión, hay que hacer los proyectos y hay que pues también estar gestionándolos. Porque de otra manera, pues los proyectos van a pasar y no se van a realizar. De igual manera, la gestión se ha hecho a nivel departamental en compañía con el señor gobernador, quien nos estaba impulsando en esos procesos. Y igual forma la importancia que tenemos para llevar a cabo esos proyectos. Muchos de ellos proyectos que también venían de administraciones pasadas, a la cual el gobernador también le ha puesto empeño para poderlos terminar. Porque nosotros necesitamos que las obras se terminen y se den a servicio de la comunidad. También el municipio tiene que hacer lo propio. Tenemos nosotros que hacer uso de nuestros recursos, hacer inversión. Pero nosotros hemos resaltado una actividad muy importante, que es el trabajo comunitario. Y en esa tarea podemos decirles a los amanequenses que hemos trabajado de las comunidades, representados en sus Juntas de Acción Comunal, con quienes se han celebrado diferentes convenios, en los cuales nos hemos puesto la tarea de una obra comunitaria. Y hoy el resultado que vamos a mostrar también. Pero quiero de antemano agradecer. Agradecerles a todos, ustedes concejales, ciudadanía en general, que ha confiado en la administración municipal y ha hecho que esos recursos rindan en los proyectos que ustedes desean. Muchas de esas comunidades han invertido mano de obra hasta recursos para que esos proyectos se hayan realizado. Esa gestión que nosotros hacemos en el municipio se complementa con las actividades del diario vivir. Cada una de las dependencias genera actividades en las cuales buscamos el bienestar. Y son muchas. Hoy vamos a citar, al final de este informe, vamos a presentar otro paquete de diapositivas donde se dan a mostrar las actividades que se hacen desde la gestión social. Por eso quiero agradecer a mi esposa, a quien envío también un saludo cordial, a mis hijos. Decirle que esa gestión que ella ha logrado consolidar en el municipio también es de resaltar, de admirar y de informar. De esa manera quiero agradecerles a todos los que nos están observando y vamos a empezar a interactuar con nuestras diapositivas informando en la metodología de cuáles son los proyectos que se han presentado, el estado en el cual se encuentran, los recursos que se están invirtiendo y el estado de ejecución del proyecto. Hay que entender que cada proyecto tiene fases. Y las fases consisten, primero, en tener la iniciativa, que tiene que estar en el plan de desarrollo. Segundo, que esa iniciativa se consolide con la comunidad. Tercero, que exista un proyecto que se radique en la entidad a la cual tiene la destinación específica. Posterior a eso, ese proyecto tiene que ser viabilizado por la entidad a la cual se están gestionando los recursos, firmar convenio con la entidad y de ahí se determina quién es el ejecutor. En algunos casos el municipio es el ejecutor, en otros son entidades como FINDETER, como Fondo Paz, en otros son otros municipios, como el caso de Guaitarilla, como el caso de Tangua, que están ejecutando proyectos que se van a desarrollar en el municipio. Pero todo eso hace parte del proceso de gestión. Una vez la obra esté en ejecución, en la ejecución puede haber estudios preliminares, puede ser la ejecución ya como tal y después vendrá el servicio de la comunidad. Por eso, permítame presentar el sector de cultura, educación y deporte. sectores muy importantes donde hemos gestionado recursos en los cuales la comunidad de los diferentes sectores se va a beneficiar. Inicio presentando un proyecto, el cual es un proyecto que fue muy anunciado, un compromiso con el señor presidente, pero es un proyecto que nosotros presentamos al inicio de la administración y cuando el señor presidente estuvo en el municipio, pues tuvimos la oportunidad de poderlo erradicar y hoy presentamos que este proyecto es una realidad. Es un proyecto que cuesta cerca de 5.234 millones y es la remodelación del Estadio de la Victoria. Si pueden observar, aquí vemos un render donde se muestra cuál es la proyección de lo que va a ser el Estadio de la Victoria. Una remodelación completa con cerramiento, mejoramiento de la pista, mejoramiento de la cancha, pero algo importante, el urbanismo que representa, como es la adecuación de los muros de contención de la gradería, gradería completamente nueva, de igual manera cubierta, una zona administrativa y de camerinos para los jugadores y también algo importante, la iluminación, porque hoy en día las actividades no son solamente diurnas, sino también nocturnas. Este proyecto está en este proceso de licitación, ya las propuestas fueron entregadas. ¿Qué significa eso? Que los recursos ya están en el municipio, hace más ya de seis, cuatro meses, perdón, ya están en el municipio, de ahí arranca todo el proceso precontractual, y en este momento ese proyecto ya está en licitación. ¿Qué significa el pago a seguir? Que vamos a tener la oportunidad de poder ya tener en los próximos meses ya la ejecución. Estos recursos de este proyecto vienen del Ministerio del Deporte. ¿Geima, puede cambiar la de policía? Vienen del Ministerio del Deporte. ¿Quién hace la interventoría? El Ministerio del Deporte. Muchas de las condiciones para seleccionar son en referencia a las condiciones que exige el Ministerio del Deporte. Mientras se soluciona el tema de diapositivas, les voy contando. Como decía, este proyecto hace parte de las actividades gestionadas con el señor presidente, con quien se logró informarle acerca de las necesidades y requerimientos. Ya bien, hoy el municipio de esa manera cuenta con los recursos para poder acceder a este proyecto. En esta diapositiva podemos mirar cómo es el nombre del proyecto. Vemos algo importante que es el valor del proyecto. Son 5.234 millones de pesos. Quien financia es el Ministerio del Deporte. El estado está en licitación. Esta licitación la podemos observar en el SECOP. El SECOP es la página de compras de Colombia Eficiente donde pueden observar cuál es el estado del proceso. ¿Quién ejecuta? Pues somos nosotros, el municipio de Samaniego. Y los beneficiarios, según el proyecto y la MGA, que es la matriz de formulación de proyectos, más de 10.000 personas son beneficiadas de forma directa. El siguiente proyecto que presentamos es un proyecto que por muchos años lo observamos en lo que antes era la cárcel municipal. Es un proyecto del 2009-2010 aproximadamente que lastimosamente no llegó a feliz término. Es un proyecto donde por muchos años estuvo una especie de elefante blanco, blanco no, sino negro ahí, limitando el bienestar de las comunidades del municipio de Samaniego, de la niñez sobre todo, en el tema cultural. La Casa de la Cultura. Es un proyecto que no ha sido fácil, que ha sido complejo porque primero teníamos que recuperar los recursos. Esos recursos teníamos que traerlos al año 2020. Entonces, ustedes entenderán que todo el tiempo que el dinero se devalúa y vemos cómo los recursos tenían que ajustarse. Se logró recuperar de esos dineros de esa fecha a este momento cerca de 2.600 millones de pesos, exactamente 2.687 millones. Esos recursos están destinados a través de planeación nacional que el encargado de la supervisión era FONADE, hoy en territorio, quien ha venido haciendo la supervisión. Este proyecto se licitó el año pasado aproximadamente en marzo, fue adjudicado y en ese proceso inició todo lo que correspondía a los compromisos. ¿Cuáles eran los compromisos? El municipio de Samaniego, el primer compromiso era hacer la demolición completa del predio que existía. Eso correspondía a quitar todo lo que corresponde a la estructura. Esa estructura que ustedes muy bien conocen, con señores concejales y comunidad general, que por muchos años estuvo ahí, era una estructura robusta, grande, pero que tenía diferentes problemas técnicos, que por condiciones de interventoría, pues no fue avalada y fue la causante de haber quedado, digamos, en ese deterioro por tanto tiempo. Hay que resaltar que el municipio de Samaniego no canceló en esa obra ningún recurso, ningún peso, para que me entiendan de esa manera. No canceló al contratista nada, porque lo que había en ese punto era responsabilidad completamente de él. Al señor se lo liquidó unilateralmente en la administración pasada, ellos hicieron esa tarea, también invirtieron en un estudio estructural para determinar cuáles eran las fallas y lo que determinaba que se debía hacer la demolición de ese predio, que él no correspondía a la normatividad actual y por tal motivo tenía que demolerse, que fue el siguiente compromiso que el municipio asumió, demoler esa estructura. Ya llegados los compromisos y los recursos asignados, procede un tiempo que corresponde a los estudios y diseños, que es la etapa preconstructiva. Hay que recordar, como les digo, que este proyecto ya está adjudicado, ya está adjudicado, y de esa manera la labor nuestra era poder demoler completamente la estructura, tarea que no es fácil, eso requiere gestión de maquinaria, recursos, y ese proceso hoy ya lo cumplimos. ¿Cómo está el estado actual de este proyecto? Ya hoy los ítems no previstos en la contratación fueron presentados al territorio por interventoría, fueron presentados al DNP, y de esta manera se está estudiando cuántos recursos son los que se requieren adicionar, porque hoy en día este proyecto ya no vale 2.600 millones, sino que está cerca de 5.100 millones de pesos, o sea que estamos con un faltante de 1.800 millones de pesos para poder terminar en su totalidad el alcance que se buscaba. En ese entonces, en territorio, el año pasado, ¿qué pretendía? Que el alcance siga siendo el mismo, el cual fue presentado en el año donde empezó el proyecto. Cosa difícil, porque teníamos que nosotros rediseñar completamente la estructura, y es por eso que todo este año el contratista se dedicó con la interventoría a hacer rediseño estructural, eléctrico, hidráulico, estudio también de red contra incendios, todos los diseños que corresponden, incluso el estudio de sueños, de suelos, que corresponde a una elaboración de un proyecto. Afortunadamente hoy ya está terminada toda la etapa precontractual, estamos ya a vísperas de iniciar ya la parte constructiva, por parte del municipio nosotros hemos cumplido, la demolición está completa, el lote está completamente libre de la estructura anterior, y de esa manera se puede observar cómo el lote ya está completamente adecuado para iniciar la contratación. Bueno, pasamos a un proyecto, a un proyecto interesante, que corresponde a la comunidad del pueblo Agua. Este proyecto hace parte de una unidad, una vivienda, por decirlo así, o una unidad en la cual la comunidad Agua, de nuestro municipio de San Maniego Comunidad, que reside en el sector montañoso, a una distancia considerable del casco urbano, considerable del casco urbano, donde la población tiene que desplazarse, pues primero a pie, por largas horas, después en un trayecto vehicular hasta el municipio, y es población que no tiene la capacidad de poder tener recursos y pagar un hotel, o no tiene familias aquí en este punto. Este proyecto también llevaba muchos años la comunidad luchando, y afortunadamente contamos con la colaboración de la unidad para las víctimas, en cabeza del doctor William Pinzón, a quien extendemos nuestro agradecimiento. Este proyecto fue rescatado también, y afortunadamente la comunidad Agua, la administración municipal, y la unidad para las víctimas, pudieron hacer una bolsa en común, cerca de 330 millones de pesos, para que este proyecto se pueda realizar, proyecto que fue construido en tiempo récord, en cuatro meses, y hoy ya está a servicio de la comunidad. Tenemos un video. Listo, ahí podemos observar. Esta casa quedó ubicada en el barrio Pablo Isabel. Sí, esta casa es un lote grande, cerca de 400 metros cuadrados de construcción, dotado de lo necesario para una vivienda, y la verdad, pues es una casa que quedó muy bonita, muy bien adecuada, que ya está al servicio de la comunidad Agua. Aquí vemos la ficha técnica. El nombre del proyecto es construcción del centro multifuncional, para los resguardos planadas Televí y la Montúfar, valor del proyecto 330 millones de pesos, unidad financiadora, unidad para las víctimas, reparación para las víctimas, como decía también, el municipio aporta la mano de obra en este proyecto, y la comunidad Agua también aporta cerca de 20 millones de pesos para la terminación del proyecto. El estado es terminado, ya está en servicio de la comunidad, vemos la fecha de inicio, fecha final, y quien ejecutó el proyecto es el municipio de Samaniego, para tener un alcance de 2.000 personas aproximadamente, que se van a beneficiar de este proyecto. El siguiente proyecto, en el tema educativo, es la construcción del colegio, de la institución educativa del Motilón, obra que se va a desarrollar en la vereda La Mesa. Hay que resaltar que este proyecto tuvo algunos inconvenientes sociales, porque la identidad del colegio era la construcción en la misma sede donde actualmente hoy existe, que es en el Motilón. Sin embargo, por problemas de riesgo, no se pudo construir donde actualmente funciona la institución, y la entidad presentó un proyecto en la vereda La Mesa, donde fue aprobado, y por jornada única se asignaron los recursos para que se construya este proyecto. ¿Cuál es el estado de él? Pues bueno, ya están los replanteos, ya están los estudios y diseños, ya nos presentaron por parte de la entidad ejecutora, que es el Ministerio de Educación, ya nos presentaron cómo es el alcance del proyecto. El municipio tuvo unos compromisos de adecuación vial, parte de urbanismo que teníamos que trabajar, y estamos ya en la etapa de que se terminó la preconstrucción y ya inicia la construcción. Este proyecto ya fue socializado, tuvimos la posibilidad de conocer los renders, de cómo va a quedar la institución, y se hizo unas observaciones por parte de la institución, por eso se ha demorado un poco la ejecución, ya hemos hecho lo posible desde la administración para que ese proyecto se avance y se pueda llevar a feliz término. La ficha técnica está por 2.400 millones de pesos, la entidad que financia es el Ministerio de Educación, y quien ejecuta es la Secretaría de Educación del departamento. Los beneficiarios en este momento son 190 estudiantes, pero sabemos que se van a beneficiar todo ese corredor, por todo ese sector importante de la vía entre Samaniego y Emotilón. De igual manera se han adecuado las sedes educativas, como es el caso del Salado, donde el proyecto consistía en adecuar dos aulas y una biblioteca interactiva, donde la primera fase, por 135 millones de pesos, correspondía a la adecuación de estas aulas, que ya están terminadas, están entregadas a servicio de la comunidad, pero también un proyecto de bibliotecas que contemplaba en este término la sed educativa de Salado, también ya están a servicio de la comunidad. De igual manera se ejecutó un muro y un patio en la Escuela de las Cochas, un proyecto por 137 millones de pesos, también está terminado. Estos recursos son de la gobernación del departamento de Nariño para un total de 272 millones de pesos. También miramos el proyecto de un punto interactivo, que es Catinar. Este proyecto también hace parte de la gobernación de Nariño. ¿Qué es Catinar? De seguro hemos escuchado esa palabra Catinar, pero no sabemos en qué consiste el proyecto. Miren, si miramos el punto Catinar cuesta 330 millones de pesos, es un proyecto que está ya instalado, está terminado, les hicieron las pruebas. Ahí ya de este proyecto hay productos tecnológicos, donde se hizo la exhibición en la ciudad de Pasto, donde más de cinco grupos de semilleros de investigación presentaron sus proyectos. ¿Pero qué es Catinar? Catinar es un punto de interacción donde las personas en general pueden ir a una sede y aprender lo que es robótica, lo que es electrónica, lo que es prototipado y poder realizar esos proyectos interactivos. Permítanme contarles un caso rápido de un proyecto que presentaron un grupo de jóvenes que está practicando boxeo. Resulta que con Catinar generaron un prototipado para diseñar la efectividad de los golpes y empezaron a modelar y generaron un prototipo en el cual ellos generaban los golpes y se podían generar tablas estadísticas para determinar el rendimiento y la posibilidad de interactuar. En ese equipo está dotado de drones, está dotado de impresoras 3D y es un punto que está ubicado en el Colegio Simón Bolívar, específicamente en la Escuela San Luis Gonzaga. Es un punto que está abierto a la comunidad, no es exclusivo del colegio, está abierto a la comunidad y afortunadamente contamos que está funcionando. Bueno, en el tema educativo, porque ya veo que estamos pasando en el sector, también permítanme comentarles que desde parte del municipio nosotros hemos generado una interacción con los docentes, con los señores rectores, en pro de mejorar las sedes educativas. Resulta que la pandemia no solamente nos trajo un aislamiento social, sino también un deterioro en la infraestructura de las escuelas y en las instituciones del municipio de Samaniego. Y es por eso que una de las tareas fundamentales que nosotros nos hemos previsto es adecuar las instalaciones. Y esas adecuaciones se han hecho en jornadas de trabajo comunitario, donde hemos generado actividades de recuperación de las escuelas, recuperación de los espacios y se han invertido recursos en el mantenimiento. Por eso hoy es importante mencionar la recuperación de la escuela Pedro Schumacher, que es una escuela que no fue utilizada por mucho tiempo debido a que los estudiantes fueron reubicados en otras instituciones. Ese espacio quedó por mucho tiempo sin uso. Hoy en día contamos en ese sitio con lo que se corresponde al Centro de Educación Técnica y Tecnológica, que principalmente se desarrolla con el SENA. Esa escuela se rehabilitó y hoy podemos decirles a los amareguenses que contamos con un espacio idóneo para que el SENA o cualquier institución o actividad pueda tener un espacio adecuado y pueda generar esa interacción. Son más de 14 cursos entre técnicos, tecnólogos complementarios que están dictándose en ese espacio. Entonces, es muy importante mencionarlo. De igual manera, la recuperación de varias escuelas que estamos realizando con los recursos del municipio. El sector transporte. Bueno, es importante contar cómo está la gestión con respecto al sector transporte y principalmente hablamos de los recursos que se gestionan a nivel nacional con envías principalmente. Por eso, el primer proyecto que lo traemos a mencionar es el mejoramiento de las vías terciarias dentro de las comunidades de los pueblos pastos y asingas que está en la jurisdicción del municipio de Samaniego principalmente entre el sector de Betán y Alcano. Este proyecto cuesta 1.146 millones de pesos. Este proyecto, quien asigna los recursos es el Ministerio del Interior en convenio con las comunidades indígenas aquí a mi derecha está el concejal Luis Cadena quien conoce en detalle cómo este proyecto fue gestionado luchado por ellos por mucho tiempo. Nosotros, nuestra tarea ya es poderlo consolidar poder traer este proyecto a una realidad. ¿Cuál es el estado de este proyecto? Este proyecto ya fue adjudicado o sea, ya pasó la licitación ya tiene contratista y en la ficha técnica que nos dice que el valor del proyecto está por 1.146 millones de pesos la entidad que financia es el Ministerio del Interior está en ejecución nosotros en el municipio de Samaniego somos los ejecutores la población que se puede beneficiar directamente son 2.300 personas pero en general pues mucho más porque en ese corredor se moviliza mucha población pero hay que resaltar algo el proyecto en este momento está suspendido está suspendido porque la ola invernal afectó el tema del inicio de obra estamos ya, precisamente esta semana tuve reunión con la doctora María del Pilar Cerón revisando este proyecto y se va a hacer el reinicio de esta obra ya el clima ha mejorado nosotros estamos dando unos compromisos también para habilitar después del invierno la malla vial para que materiales puedan ingresar están en un ajuste de precios porque si ustedes entenderán hoy los precios subieron considerablemente y muchos ingenieros pues han puesto una observación si es que se puede aceptar o no una refinanciación cosa que lo vemos muy complicado pero pues ellos están en sus derechos de hacerlo por eso el proyecto está ahorita suspendido pero en la próxima semana tendremos que dar de reinicio para que avance este proyecto en la misma situación se encuentra el proyecto del Pinal el sector del Pinal es un proyecto de Colombia Rural con INVIAS es un proyecto que cobija el sector de Bolívar con la vía Bolívar-Bergel pero el sector que se beneficia es el sector del Pinal y el sector de Bajo Canadá en esos sectores poblados se van a hacer placas huellas ese proyecto ya fue socializado ya tiene acta de inicio este proyecto ya está en curso también solicitaron que se tenga en cuenta el tema de la invernal por eso se suspendió por unos días pero en la socialización ya podemos observar que ya con la comunidad llegó un acuerdo de cuáles son los sectores donde se van a adecuar se debe construir una alcantarilla y se procede a construir una placa huellas en ese sector por 710 millones de pesos se presentó la entidad que financia es INVIAS a través de Colombia Rural el proyecto ya está licitado ya está en ejecución ya tiene contratista y Zamaniego el municipio es quien aperturó la licitación cerca de 3.000 personas que son beneficiadas también es un corredor pues que va a beneficiar a muchas más el siguiente proyecto que tenemos es un proyecto importante que es para el sector que comunica el casco urbano con la vía de salado ese proyecto se denomina mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales de Zamaniego en el programa Colombia Rural que tramita recursos para habilitar la vía que corresponde entre Zamaniego a Ancuya este proyecto abarca la pavimentación en concreto rígido con obras de arte del tramo entre San Juan hacia el sector de Guadual pasa de Guadual si este proyecto tiene un costo de 2.700 millones de pesos este proyecto fue licitado en este mes de enero tengo entendido que ya fue adjudicado a la adjudicación que sigue pues que INVIAS contrate la interventoría y podría darle acta de inicio este proyecto como les digo está asignado la ficha nos dice que el valor de proyecto son 2.700 millones de pesos la entidad que financia es INVIAS a través del programa Colombia Rural la licitación pública ya está finalizada ya tenemos creo que la persona que fue seleccionada posterior a eso se debe hacer el contrato de obra que INVIAS contrate la interventoría y nosotros como ejecutores tenemos que darle curso a este proyecto cerca de 2.490 personas están beneficiadas directamente en la ficha de MGA pero sabemos que es un corredor departamental por donde muchas más personas se van a beneficiar bueno en este video los invito a que lo observemos que sector es lo conocen la avenida Sesquicentenario sí señor conocida como Mayor Alejo es un proyecto del 2019 quien ejecuta es el departamento de Nariño perdón los recursos son de regalías del departamento de Nariño y quien ejecuta es el municipio de Samaniego este proyecto en el 2019 inició su obra que corresponde a la adecuación vial del tramo de la avenida Sesquicentenario Mayor Alejo con también un tramo en el sector de rancherías en el municipio de Providencia este proyecto a sus inicios presentó algunos inconvenientes porque no fueron contempladas algunas obras que se requería o bueno la interventoría y el contratista lo manifestaron de esa manera y vino una gestión un poco tensa porque teníamos que buscar los recursos o mejor dicho regalías tenían que aprobar los recursos para que este proyecto continuara pues todos en este proceso tuvimos que estar pendientes de esta obra y después de cerca de año y medio se retomó la adecuación de esta vía y hoy podemos decirle a los samanieguenses que como se muestra en el video el avance en el sector de Samaniego es notorio también de igual manera en el sector de Providencia cuáles eran los inconvenientes para que la comunidad se entere rápidamente en el sector de rancherías la vía no tenía el ancho suficiente y la línea perimetral o central donde se divide la distancia entre sector y sector y si abarcaba al lado izquierdo muchas viviendas y al lado derecho de Samaniego hacia Providencia estaba el talud de tierra entonces claro esos costos no estaban contemplados ni tampoco se podían invadir las viviendas por tal razón el ajuste determinaba que había que hacer compra de predios y una adecuación de los talud ¿no? primer inconveniente en el municipio de Samaniego el requerimiento solamente eran unos filtros y unos muros de contención o sea el problema tanto no era en Samaniego sino era más en Providencia pero como es un proyecto en conjunto por esa razón no podía retomarse por eso ustedes vieron que inicialmente se pavimentaron 250 metros y después del ajuste se pudo lograr lo que hoy se está observando en el video que es la pavimentación esperamos que este proyecto pueda finalizarse lo más pronto en el sector de Samaniego para proceder a hacer la adecuación en concreto rígido para el sector de ranchería y poderlo ya brindar a la población del municipio de Samaniego aquí observamos el video el avance que tiene el proyecto es muy importante porque este es un corredor que comunica no solamente al municipio de Samaniego con nuestro casco urbano sino también es una vía que nos lleva hacia el municipio de la llanada la ficha técnica son 5.142 millones de pesos donde el adicional del proyecto corresponde al 20% del proyecto por 853 millones de pesos quien financia son las regalías del departamento la ejecución del proyecto está el código de ejecución y el ejecutor no es el municipio de Providencia sino es el municipio de Samaniego hay un error ahí en la diapositiva para corregirlo no es el municipio de Providencia sino el municipio de Samaniego nosotros somos los ejecutores ¿qué significa que ejecutemos nosotros los recursos? eso no lo hemos mencionado y de pronto la comunidad no lo entiende cuando el municipio de Samaniego ejecuta nosotros de esos recursos de esos 5.142 millones de pesos tenemos unos porcentajes que son en impuestos ustedes han escuchado las estampillas las estampillas hacen parte de esos impuestos que nosotros reflejamos por eso es importante cuando hablamos del ejecutor que si es Samaniego pues claro nos van a entrar impuestos por estampillas por cultura por adulto mayor para la Policía Nacional en el fondo todos esos temas son importantes porque de esa forma el municipio obtiene más recursos que pueden ser reinvertidos en diferentes obras ¿sí? y es lo que estamos haciendo ¿sí? vemos el beneficio de los 7.300 personas como digo un poco más hay que corregir ese punto ahí construcción de puente que comunica entre La Paloma y La Montúfar bueno ¿este proyecto dónde se encuentra? es un puente peatonal que se construyó en La Patoquilla en el sector de Andalucía sobre sobre este proyecto hay que informar que beneficia a muchas comunidades que tienen que desplazarse el sector montañoso tiene unas una naturaleza maravillosa afortunados los que hemos podido estar en estos sitios y este río sobre todo donde está ubicado este puente es un sector soñado de verdad que uno mira una postal y puede observar pero de igual manera las dificultades que presentamos nosotros en ese proceso tienen que llevarse a cabo con mucha con mucha alteración porque tenemos que nosotros llevar el material al hombro tenemos que convocar a las comunidades y por eso hay que resaltar hay que resaltar el agradecimiento de las comunidades mire es importante en este sector si las obras no se ejecutan con la comunidad es muy difícil es muy difícil de verdad por eso creo que este proyecto que cuesta 24 millones de pesos es de admirar porque la comunidad ha hecho rendir esos recursos y vivimos como un puente que comparado con los proyectos nacionales que cuestan mucho con pocos recursos se lo ha podido ejecutar la ficha técnica que nos muestra 24 millones de pesos quien financia es el municipio de Samaniego el ejecutor nuevamente está mal Heiman y beneficiados 500 personas un saludo cordial para el doctor Miguel Paredes y mi esposa que acaban de llegar gracias por acompañarnos en este proceso bueno sé de las labores que no los esperaba no gracias por el apoyo y el acompañamiento la señora gestora social y el señor doctor Miguel Paredes quien es nuestro asesor jurídico estamos en en la parte vial haciendo el informe de gestión y hemos llegado a la parte que más valoro en el municipio de Samaniego y es el esfuerzo que hacemos los samaneguenses por construir nuestras obras y permítanme decirles a ustedes señores concejales a quienes agradezco esa gestión ese día a día con los campesinos ese día a día que ustedes interactúan con la gente del municipio de Samaniego aquí en Samaniego donde ustedes ven como los campesinos como los samaneguenses tienen que esforzarse por sacar sus alimentos por transportarse por tener ese polvo que en el verano los azota y en el invierno el barrio que no los deja transitar ver cómo ese esfuerzo lo podemos trasladar en obras y es por eso que les agradezco señores concejales de la comunidad ese esfuerzo que han desarrollado y este para mí es uno de los logros más importantes que la administración municipal y en este caso un mandatario o un administrador como lo soy yo puede decirle a la comunidad gracias por creer en la administración estos proyectos que les voy a mencionar no se pudiesen realizar si las comunidades no creyeran en la administración no se pudiesen realizar si las comunidades no se apoyan con la administración yo siempre he dicho la comunidad sola no puede la administración sola no puede pero juntos vemos los resultados vemos una cifra 462 millones de pesos claro comparado con el proyecto del estadio de 5400 pues bueno no es significativo comparado con los 2700 millones de envías pero no es significativo pero lo que sí es significativo es lo que se logró con esos 432 millones de pesos este año que pasó fueron cerca de 15 convenios con las juntas de acción comunal el año antepasado fueron 18 convenios con las juntas de acción comunal donde se lograron obtener resultados innegables voy a citar algunos de ellos que son muy importantes en el casco urbano adecuación en concreto de las vías en concreto rígido ¿sí? de sectores como son Nuevo Samaniego 2 cerca de 235 metros de conformación en concreto rígido barrio San José cerca de 135 metros lineales en concreto rígido barrio Vía del Río ubicado en la avenida es escritenario cerca de 270 metros no estoy mal barrio Vía Rosita 400 metros ¿sí? estamos en este momento adecuando pero también ya hay recursos asignados a las juntas como San Sebastián con el que tenemos el compromiso de hacer su adecuación vial y estamos ya en el proceso con las juntas de organizar los tiempos sectores como la Esmeralda ¿sí? donde son 120 metros que se adecuaron con las comunidades sector de Obando ¿sí? que vamos en 200 metros y la comunidad sigue empujando trabajando y hoy están en esa tarea de seguir avanzando un proyecto ambicioso en el sector de Porcha donde la comunidad quiere adecuar su vida en concreto rígido por 900 millones por 900 metros y ese proyecto hoy ¿sí? ya se está transportando el material ya la maquinaria está haciendo su adecuación y esperamos apoyarlos incansablemente como hemos apoyado a los demás sectores para que ese sueño se haga realidad de igual manera tenemos en Vista Hermosa tenemos en el Pichuelo tenemos en el sector montañoso proyectos de mejoramiento de camino tenemos aquí en Alto Cartagena también mejoramientos de camino cerca de 15 convenios pero créanme señores concejales amanequenses que este es el proyecto que más frutos ha dado el municipio con pocos recursos pero trabajando en conjunto hemos logrado en un año en menos de un año adecuar muchos de los sectores y seguimos trabajando para ello incansablemente porque nuestra meta no es solamente beneficiar a las 300 3500 personas sino muchos más porque todos los amanequenses nos beneficiamos cuando vemos un barrio pavimentado damos bienestar damos salud damos urbanismo y damos valorización es calidad de vida que es lo que estamos nosotros trabajando por eso agradecemos a las juntas de acción comunal quienes quienes ya terminaron su proceso algunas fueron reelegidas otras cambiaron totalmente pero con quienes vamos a seguir trabajando incansablemente para que este proceso se siga desarrollando bueno vamos a mencionar también otro tipo de obras que se han realizado en diferentes convenios tenemos el mantenimiento de la vía Tanamá Chubuldí por cerca de 64 millones de pesos eso es un convenio con el departamento obra que fue terminada obra que después nos tocó exigir al contratista que haga una reparación porque el invierno lo volvió a azotar pero lastimosamente ya hay que volverle a meter la mano porque ya estamos nuevamente necesitando que esos recursos se vuelvan a invertir mejoramiento de la vía Betania La Verde por 75 millones de pesos aparece terminado aquí está el concejal que otra vez necesitamos el señor concejal hacer gestión para que esos recursos vuelvan a invertirse construcción de andenes de vía Genoy esta si es plata de municipios son cerca de 169 millones de pesos que se invirtieron para la adecuación en la obra de Genoy donde también el municipio invirtió cerca de 800 millones en esta vigencia para la terminación de un buro de contención en el sector como se conocen las torres gemelas si ese sector era un punto que hace años fue un digamos un punto vacío si en ese se encontró que no se podía conformar se hizo un muro de contención y después ya el paso a seguir era invertir los recursos para el terminado de sus andenes también bueno ahí se menciona el tema del muro de contención bueno pasamos a otro punto importante que es el punto de los servicios públicos vamos a observar un video para que se ambiente la presentación como observamos en el video que estamos mostrando es el cuarto servicio público para el casco urbano y para el corredor entre Cartagena y el municipio de Samaniego o sea miren cuál es el cuarto servicio público pues es el gas domiciliario Samaniego no se podía quedar atrás nosotros teníamos que tener en una población tan concentrada el servicio público del gas domiciliario este proyecto se gestiona en el Ministerio de Minas y Energía en el año 2020 donde se empezó a buscar que se priorice este proyecto y gracias a Dios y a la gestión que se ha realizado esta ejecución se está desarrollando si fueron tres municipios en este en estos recursos que fueron beneficiados entre esos está Chachahui si y San Lorenzo municipios que también están en ejecución San Lorenzo el proyecto porque es más pequeño pues digamos así o menos menos topografía tiene ya está terminado Chachahui sigue construyéndolo al igual que aquí en Samaniego este proyecto que busca primero generar los anillos de la distribución de la distribución del gas el gas es el GLP gas licuado de petróleo es el mismo gas que tenemos en los cilindros es el mismo gas GLP se llama ese gas por tal razón se requiere tener un tanque de almacenamiento el cual la empresa quien está encargada de este proyecto que es Montagas tiene que venir a suministrar a ese tanque cada dos meses lo vienen a llenar y de esa manera van a empezar la distribución entonces me dirán ¿y por qué Montagas? resulta que este proyecto que es financiado con el Ministerio de Minas los proponentes tienen que aportar unos recursos para poder ser los operadores de la red en este caso aquí en el municipio de Samaniego quien ganó para este proyecto es Montagas entonces Montagas tenía que colocar cerca del 30% del costo del proyecto para poder contrarrestar el costo de la obra hoy en estado según la ficha técnica cuesta 5.500 millones de pesos está en ejecución el ejecutor es Montagas ellos son los que están ejecutando esas obras ¿sí? entonces claro ahí hay muchas preguntas bueno ¿por qué rompen los andenes? ¿por qué no pavimentan? ¿por qué no? resulta que eso tiene un proceso resulta que una vez los diseños estén aprobados las redes de gas se trazan y se empiezan a hacer demoliciones por donde tienen que pasar por lo general los mejores sitios para poder pasar son los andenes ¿sí? porque los andenes la posibilidad de que se haga una reconstrucción o maquinaria pase para hacer una adecuación vial es menor a que la calzada principal sin embargo en algunos tramos es necesario que vaya por la calzada principal por eso observamos dos sectores importantes en los cuales se están interviendo como es el sector de Cartagena donde queda ubicado el vivero del municipio en el cual fue asignado el lote para la instalación del tanque de allá viene la red principal por la vía que le corresponde a envías esa vía que comunica de puente hacia allá es de envías ¿sí? responsables envías de mantenimiento entonces a ellos hay que pedirles permiso para poder hacer la apertura proceso que no es fácil sin embargo ya se ha llegado a algunos acuerdos y vemos como ya se está rompiendo algunos sectores una vez pase la red principal se distribuye en los diferentes sectores del municipio del casco urbano vemos como el proyecto ha avanzado sectores de Villa de Rosario sectores de acá de Nuevo Samaniego y Esperanza ya está la instalación instalada ya está conformado el terreno e incluso en algunos sectores ya está la monopostería hecha ¿sí? el proyecto que abarca que se corta se excava se instala se compacta y se debe dejar resanado como estaba pues originalmente el andeno el sector ¿sí? este proyecto fue suspendido solamente por las fechas de fiestas en el mes de diciembre pero ya retomó por eso ustedes pueden ver que ya nuevamente se está pavimentando el sector entre San Juan que es y la y la la dueta de los músicos y también se está rompiendo en el sector de Cartagena entonces es importante el cuarto servicio público para nuestro municipio de Samaniego bueno aquí viene un proyecto señores concejales y comunidades general permítanme contar de un proyecto que fue un reto personal que hoy faltando cerca de un año 11 meses de terminar nuestra gestión podemos mostrar unos proyectos más importantes en el tema de saneamiento para nuestro municipio principalmente para el casco urbano y resulta que este proyecto de seguro quiero que lo dimensionen para que entiendan la importancia de este proyecto cuando les expliqué les decía miren para obtener un proyecto tenemos que tener o los recursos de un proyecto tenemos que tener primero la idea después tenemos que socializar después tenemos que tener el proyecto y después del proyecto se lo presenta a una entidad para buscar los recursos resulta que este proyecto que cuesta 1.368 millones es la consultoría del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el casco urbano del municipio de San Mariego la consultoría o sea que estamos recién en la etapa de generar el proyecto y por qué es muy importante para mí porque si no tenemos este proyecto no tuviéramos la posibilidad ni remota de poder tener 1.300 millones de pesos y destinarlos a una sola consultoría es muy difícil porque el municipio de San Mariego no tiene la capacidad económica y si lo vamos a endeudar al municipio por una consultoría pues concejales ustedes saben lo complicado que es si no es tan fácil aprobar un endeudamiento en el municipio por las responsabilidades que ustedes conocen a bien y por esa razón este proyecto este proyecto busca que con ese estudio la consultoría del plan maestro del producto alcantarillado podamos acceder a recursos cerca de 60.000 70.000 millones de pesos pero lo importante es mencionar a la comunidad de San Mariego que es una realidad que los recursos ya están asignados que ya está contratado el ejecutor y la ficha nos muestra que el proyecto cuesta 1.368 millones incluido la interventoría que el convenio 841 de 2021 firmado con el ministerio de vivienda que está en estado de ejecución y quien lo ejecuta no es el municipio de San Mariego sino FINDETER quien es el encargado de administrar los recursos del ministerio y algo importante nosotros seguimos gestionando porque nuestra meta es que con este proyecto ya poder tener viabilizado el estudio del plan maestro del producto alcantarillado y poder ya presentarlo al ministerio para que se asignen los recursos y que se construya el plan maestro del producto alcantarillado pero como les decía para mí es la etapa fundamental y yo quiero decirles a los amareguenses que con este proyecto estamos cumpliendo el municipio de San Mariego pero no vamos a descansar ahí vamos a buscar que los 60.000 70.000 millones que pueda costar este proyecto en esta vigencia Dios mediante tiene que estar en San Mariego solucionando esa problemática del alcantarillado y es que en San Mariego es gravísimo vemos las vías deterioradas las carpetas dañadas y es muy difícil hacer la recuperación de la malla vial porque las vías están hundiendo hoy vemos diferentes obras de cambio alcantarillado donde vamos a poder mejorar la carpeta de concreto o asfáltica pero en los demás proyectos es diferente por eso para mí es muy importante contarles esto beneficiarios más de 10.000 personas en la ficha de MGA 9.400 pero más de 10.000 personas todo el casco urbano se va a beneficiar de este proyecto y todos los amaneguenses en sí vamos a pasar a otro sector sector agropecuario vamos a ambientar aquí un video espero que los que nos están observando nos puedan decir si observan el video perdón señor alcalde que le que le corte la la exposición sino que tenemos nuevamente un problema de de comunicación con uno de los concejales y aparte de eso pues y también aprovechar esta intervención para darle la la bienvenida a la primera dama gestora social señora Nadia Gómez y al asesor jurídico del de la administración doctor Miguel Paredes y quería proponerle a usted señor alcalde y proponerles eh compañeros concejales si aprovechamos también un espacio ya que el informe es bastante extenso eh y hemos agotado ya tres tres temas lo que tiene que ver con educación cultura deporte vías de transporte y los servicios públicos nos acompañan los concejales y señor alcalde si están de acuerdo en que hagamos una intervención por parte de los concejales referente a estos temas y continuamos con la exposición y al final hacemos otra ronda de de intervención por parte de los de los de los concejales eh confirmadas listo sí señor entonces denme un minuto para que por favor señorita secretaria me confirma cuál es el inconveniente con el el concejal que quedó por fuera de la sesión entonces como no hay la alcaldía de Samaniego en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos los invita a seguir la presentación venga, en servicios públicos se me queda un proyecto clave de mencionar no está en la diapositiva pero vamos a procurar que se lo actualice resulta que en el sector montañoso del municipio de Samaniego una de las iniciativas que hemos nosotros desarrollado es poder brindar desarrollo presencia institucional en este sector que estamos seguros que esta población lo necesita, lo requiere y es el tema de el servicio público de energía si bien gran parte del municipio de Samaniego en el sector montañoso ya está electrificado cerca de tres proyectos se han desarrollado uno por seis mil otro por cinco mil millones y otro por seis mil millones de pesos que con esa gran parte del sector montañoso que corresponde al municipio de Samaniego hoy se va a desarrollar un proyecto de cerca de diecinueve mil millones de pesos diecinueve mil millones de pesos que ejecuta Sendenar pero que beneficia a nuestro municipio en toda la ribera del río Cristal en límites con el municipio de Santa Cruz Huachabez también este proyecto abarca gran parte del municipio de Santa Cruz sectores de Ricaurte y sectores de Barbacoas este proyecto de dieciocho mil millones de pesos hace parte también de la gestión que nosotros hemos realizado en el sector y lo digo pues con toda sinceridad nosotros hemos trabajado en el proyecto ya que hace parte de mi formación profesional nosotros hemos aportado en la construcción de estos proyectos y hoy gracias a Dios y a la gestión que se ha realizado vemos con realidad estos dieciocho mil millones de pesos van a solucionar todo ese problema de electrificación en estas comunidades que tanto requieren comunidades indígenas que también están asentadas en estos sectores también decirles que van dos proyectos adicionales uno de regalías del departamento para conectar lo que es los municipios Pedet Barbacoas Ricaurte hacia el triángulo de Telembi a conectar al pacífico nariñense ese proyecto ya está asignado ya está para iniciar pero lastimosamente las comunidades del municipio de San Mariego por no estar incluidos en los municipios de Pedet se quedaron por fuera de las redes de baja tensión ¿por qué digo de baja tensión? porque la red de media parte de cerca del salto a coger la montúfar hacia Planadas y pasa hacia Barbacoas dejando a las comunidades fuera de la red ¿cuál es la gestión que nosotros queremos comentarles a ustedes señores concejales y aquí que tengo representantes del sector montañoso vamos a trabajar para que sectores poblados no les pase la red por encima y se queden sin energía es el compromiso que nosotros estamos asumiendo vamos a gestionar los recursos vamos a gestionar todo lo que corresponda para que por lo menos los centros más poblados en esta fase queden electrificados porque ya se radicó ante el FAER otro proyecto que cuesta cerca de 11 mil millones de pesos para electrificar todos los sectores que quedaron pendientes ¿sí? porque vemos en el sector por ejemplo de San Diego Almaizal la conga no tiene energía entonces requieren también que se incluya en el proyecto el sector de la Montúfar hacia Planas Lenby tampoco tiene entonces ese proyecto busca solventar esas necesidades entonces en cuanto a servicios públicos importante comentarles que hemos logrado esa gestión 18 mil millones de pesos que se están ejecutando ya quien ejecuta ese DENAR y otro proyecto que no recuerdo el valor por cuanto es pero es muy significativo para electrificar por parte de regalías del departamento todo lo que corresponde a la costa nariñense que incluye sectores del municipio de Samaniego y de Barbacoas bueno sector agropecuario vemos la UMATA ahí como protagonista entonces los invito a que miremos un video donde estamos observando un proyecto interesante que se está ejecutando en este municipio en este video que estamos observando un proyecto que va a beneficiar a 147 productores de café donde los recursos de regalías del departamento se asignan para que estas comunidades sean dotadas de un patio de secado de 36 metros cuadrados o sea de 6 por 6 que sean dotados de una máquina que se llama la Ecomil no sé si ustedes consejales la conocen con la cual se procesa el café consejal Mauro pues obviamente productor de café sabe las características de ese proceso y unos kits de poscosecha este proyecto quien lo ejecuta es el municipio de Tangua y los beneficiarios son el municipio de Samaniego con Sacá y efectivamente el municipio de Tangua este proyecto ya está en ejecución la selección de los beneficiarios fue fue desarrollada en conjunto con la UMATA secretaria de gobierno interventoría y representantes de la gobernación donde evaluaron en conjunto ese proceso y la administración municipal fue garante de que se elijan las personas que necesitan el proceso y que cumplen con los requisitos porque lastimosamente hay que decirlo no todos los que necesitan cumplen con los requisitos y eso hay que mencionar los señores concejales y ustedes nos pueden ayudar en ese proceso no todas las personas que necesitan cumplen con los requisitos para asignar esos cupos por eso es importante a las comunidades informarles que deben legalizar sus predios tienen que tener al día su documentación porque esas oportunidades se van a seguir presentando pero si no cumplen por lo menos con sanear el predio pues difícilmente van a poder acceder a estos recursos entonces es importante mencionar 10.643 millones de pesos quien financia el sistema general de regalías quien ejecuta el municipio de Tangua pero a Samaniego le corresponde 147 beneficiarios más o menos para un total de 4 mil millones de pesos proyecto que está en ejecución proyecto que las máquinas están aquí están en una bodega en la avenida que la pueden ir a verificar allá está en la Secomil la población que no cree ahí está en la avenida en una bodeguita que ustedes pueden irla a ver allá se les prestó se les facilitó para que ellos puedan guardar su maquinaria y poder evidenciar que este proyecto es una realidad nosotros estamos haciendo la supervisión para que los patios de secado se hagan de la forma correcta y los beneficiarios puedan estar satisfechos y sobre todo garantizar el trabajo que tanto se desea de igual manera tenemos un proyecto de la gobernación de Nariño que es la construcción de 5 bodegas en el sector de la plaza de mercado en Villa de Rosario estas 5 bodegas este proyecto cuesta 888 millones de pesos ya está adjudicado ya tiene acta de inicio pero el ejecutor no es Amaniego el ejecutor es el municipio de Guaitarilla este proyecto busca en esas 5 bodegas adecuarlas para que podamos ampliar la cobertura de la plaza de mercado y como vemos en la ficha MGA el proyecto se llama fortalecimiento e implementación de centros locales de desarrollo agropecuario ángulo industrial y comercial fase 1 en el departamento de Nariño el total de proyectos son 888 millones de pesos sistema general de regalías quien ejecuta es el municipio de Guaitarilla y bueno beneficia a muchas personas ¿cuál es el estado del proyecto? como este proyecto no solamente cobija a Samaniego sino también está la plaza de mercado de Santa Cruz Huachavés está la plaza de mercado de Guaitarilla y está la plaza de mercado de Samaniego entonces las fases de construcción están por etapas en este momento están avanzando con la plaza de mercado del municipio de Santa Cruz donde hubo unos inconvenientes de diseño que retrasaron el desarrollo de la obra y posterior a eso vendrán ya a ejecutar el proceso de Samaniego este proyecto como les digo está adjudicado no está suspendido está en ejecución bueno aquí existe un proyecto que ya está firmado el convenio que es la autosuficiencia económica de la mujer rural este proyecto de 850 millones aparece en la ficha radicado pero ya firmamos el convenio precisamente cuando estábamos revisando las diapositivas me enviaron de Bogotá el día de ayer el convenio el cual lo suscribimos el año pasado es un proyecto de 800 millones de pesos que ya está asignado al municipio pero quien lo ejecuta es el municipio del contadero ellos van a ejecutar este proyecto los recursos ya están asignados al municipio pero acuérdense en la metodología quien ejecuta ese municipio del contadero de igual manera el proyecto de generación de empleo aguacate granadilla por 2.900 millones de pesos este proyecto ya está viabilizado falta pues ya que se vaya a la mesa técnica y se lo apruebe este si está como radicado como aparece en la ficha técnica sector saneamiento básico bueno como comentaba el tema de la consultoría pues debería ir también en este sector pero pero el primer proyecto que se presenta es el esfuerzo que el municipio realizó para la compra de un carro recolector de basura hoy en la mañana en una entrevista mencionaba cuáles son los inconvenientes que tiene el municipio de San Maniego entonces uno habla de muchas cosas pero principalmente si hablamos del casco urbano tenemos unos problemas que son detallados como el primero la movilidad el espacio público y el tema de residuos sólidos son temas que por muchos años pues han sido los que siempre hemos tratado de buscar soluciones pero no se ha podido y eso hace parte de las necesidades que tiene el municipio y las dificultades que presenta la topografía en necesidades vemos como la pandemia obligó a que muchas personas que habitaban en otros municipios o en otras ciudades se desplazaran hasta acá a San Maniego que pensábamos que era transitorio pero se convirtió en un problema porque San Maniego no tenía la capacidad para poder albergar a tanta población y mirábamos como existían algunos picos en el municipio como agosto como diciembre donde el incremento de la población era significativo y de igual manera el consumo de agua el consumo de energía pero también el consumo de alimentos pero también la emisión de residuos sólidos y en esos picos lo que hacíamos era tomar medidas y se solucionaba pero con la pandemia ese pico que estaba en lo más alto se convirtió en valle o sea que obligó a que diariamente se hagan procesos de recolección de basura procesos que con los vehículos que teníamos no era suficiente tuvimos que acudir a estrategias como recoger embolquetas luego hacer el traspaso al compactador transportar a Iservia y Piales al basuro después tener que contratar con empresas como Empovida donde pues agradecemos al municipio de Santa Cruz que nos hayan facilitado ese transporte y apareció la necesidad de adquirir un nuevo carro recolector de basura resulta que nosotros hicimos la gestión ante el consejo y fue aprobado ustedes lo aprobaron el año antepasado la compra de carro recolector pero resulta que en la gobernación apareció un proyecto para compras de carros recolectores nosotros al señor gobernador le manifestamos la necesidad que el municipio tenía pero como los proyectos se demoran mucho y no teníamos la posibilidad de esperar y teníamos ya el visto bueno de ustedes honorables concejales pues se procedió a hacer la compra pero ahí también radica un problema la pandemia no solamente trajo ese problema de aislamiento sino también trajo rescisión en la producción y es como los procesos también de contratación se empezaron a restringir afortunadamente tuvimos la posibilidad de sacar la licitación quien se ganó el proyecto pues lo pudo hacer entrega este vehículo está ahorita ya al servicio de la comunidad el proceso aún no se cierra ¿sí? porque por parte del contratista hubieron inconvenientes en el cumplimiento entonces estamos en proceso de liquidación el carro recolector pues obviamente se aprueba tiene sus garantías pero ya hemos con él solventado algunas necesidades hemos cubierto algunos sectores que teníamos problemas pero esa no es la solución nosotros también hemos implementado paralelamente al carro recolector programas educativos para realizar compostaje separación de residuos sólidos que es muy complicado que la gente atienda a esa solicitud y las comunidades del sector urbano pues también atiendan esos llamados al inicio si no se paraban pero después cada día más complicado vemos como restaurantes que de hecho llamaban atención hemos identificado ese problema pero importante mencionar 710 millones de pesos para la compra del del carro recolector de basura un carro doble troque de 18 yardas que fue comprado con recursos propios del municipio por eso parece que somos los ejecutores y los beneficiarios pues claro más de 10 mil personas que habitamos en los sectores donde vamos a albergar con estos dos vehículos ya estamos buscando este vehículo que teníamos estamos buscando ampliar la cobertura también buscar también concientizar a las comunidades de que se legalicen digamos en esa prestación de servicio para ampliar la cobertura no solamente de recaudos sino también de los subsidios que hoy no estamos captando entonces un proyecto interesante que está en servicio de la comunidad invitamos para que observen el video señores concejales y los que están de forma virtual este video corresponde a la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Samaniego este es un proyecto que también venía de la administración pasada tuvimos que hacer toda la gestión para que se pudiera terminar afortunadamente este proyecto hoy le podemos decir a los samaneguenses ya está terminado ya se han hecho las pruebas respectivas para poder entrar en la ya en la en el procesamiento del agua y estamos esperando solamente ya la inauguración para poder en marcha este proceso este proyecto es muy importante porque cuesta dos mil doscientos noventa y siete millones de pesos pero más que lo que vale el proyecto lo que significa para la población del municipio de Samaniego hoy tenemos ya la posibilidad de tener agua potable si que sale de la planta porque más abajo aparece el alcantarillado la tubería perdón de acueducto que es otro problema que tenemos que también hablarlo que no tenemos todo el casco urbano solventado de esas necesidades porque hay tuberías todavía que hay que cambiar pero afortunadamente hemos avanzado un poco más entonces esta planta nos va a solucionar ese problema que a veces se presenta en el municipio por ejemplo cuando llueve mucho vemos que en la noche se suspende el servicio y se suspende el servicio por un problema técnico porque en la bocatoma vienen muchos lodos y los lodos ocasionan taponamiento ocasionan un costo excesivo en insumos químicos para poder tratar el agua y además contamina el agua que ya está tratada entonces por ello es que en ocasiones hay restricción en el horario de la noche para poder tener no tener esos inconvenientes entonces vemos esta planta pasemos a la ficha Heiman 2000 2000 atrás 2297 millones de pesos quien financia es el Ministerio de Hacienda quien ejecuta es el Fondo de Adaptación el Fondo de Adaptación es quien ejecuta este proyecto listo siga bueno vamos a también ambientar un video para que miren es la planta de beneficio animal de nuestro municipio de Samaniego un proyecto muy importante pero muy complejo donde lastimosamente no hemos podido operar la planta como deseáramos porque tenemos restricciones resulta que cuando recibimos la planta estaba ya con un proceso de un plan de mejora donde ya teníamos orden de cierre porque no contábamos con todas las adecuaciones que requería la INVIMA nosotros nos comprometimos a hacer esas adecuaciones por eso invertimos cerca de 110 millones de pesos para adecuar esta planta hoy en día hoy en día la planta ya está según los señores soy más francos 61 ítems ¿será? 160 perdón 160 ítems que nos solicitaba INVIMA hemos cumplido la gran mayoría porque nos solicitaban no solamente adecuación de pisos adecuación de herramienta adecuación de los espacios pintura bueno un resto de cosas que nos solicitaban sino que aparece una una adicional que es la planta de tratamiento de los residuos sólidos la PETAR y esta ha sido la lucha constante que hemos tenido nosotros hemos hablado con Corponariño hemos hablado y gestionado recursos para poder hacer la consultoría ese proceso se está realizando la consultoría del estudio de la PETAR hemos informado a Corponariño acerca de las necesidades de realizar esta apertura vemos como al no tener la planta habilitada pues se obliga ¿no? digamos entre comillas se obliga a que las personas vayan a otras plantas de sacrificio incluso gente pues como no encuentra sitio donde puede sacrificar de seguro están haciéndolo de forma clandestina cosa que hemos también tratado de mitigar ese problema pero nosotros buscamos la forma de que esa planta se habilite entonces uno de los retos que tenemos este año poder conseguir los recursos para la planta de tratamiento de agua residual o que Corponariño nos permita ya hacer la apertura de esta planta hemos invertido esos recursos importantes los invito señores concejales que hagamos un recorrido y observemos como es el estado actual de esta planta hoy en día está en óptimas condiciones tiene la herramienta que se solicita los inmovilizadores que requieren para no generarle malestar a los animalitos bueno pasamos a otra a otra área que es la gestión de riesgo en la gestión de riesgo es importante mencionar que nosotros hemos hecho acompañamiento a los cuerpos de socorro como son bomberos como son defensa civil y con bomberos principalmente tuvimos un debate interesante que era cómo mejorar el convenio que teníamos con ellos resulta que en los años pasados por decirlo así los convenios oscilaban entre los 20 millones de pesos 24 millones de pesos y eran recursos con los cuales los bomberos voluntarios se sostenían pero después hubo unas reformas incluyendo reformas laborales en los cuales a los bomberos también les exigían ya tener unos bomberos contratados tener una planta fija con sus prestaciones con afiliaciones a riesgos profesionales con salud pensional y eso hace que se incrementen los costos de los convenios es por eso que hoy con bomberos voluntarios tenemos un convenio por encima de los 40 millones de pesos este convenio cada año hay que renovarlo este año ya estamos revisando también nuevamente el tema de cuánto puede costar el convenio de este año y de seguro en estos meses ya se debe firmar para que San Manillo quede amparado en esa prestación de la atención bomberil pero en el video observamos una gestión que se hizo en conjunto con los señores bomberos que ellos venían trabajando por años y es un proceso para adquirir unos carros de atención rápida el primero era un carro cisterna que llegó el año pasado que lo entregó el señor gobernador que venía con recursos del departamento y el siguiente era una camioneta de atención rápida esta camioneta fue entregada por el ministerio del interior al cuerpo de bomberos nosotros como responsables del municipio hicimos el acompañamiento estuvimos en la ciudad de Bogotá donde el comandante William Rosas y el comandante Osvaldo Bastidas quienes son pues los que lideran estos procesos fueron a recogerla y la trajeron hasta acá y la entregamos al municipio de Samaniejo este proyecto tiene un costo aproximado de 250 millones de pesos la entidad financiadora hace el ministerio del interior y como decía ya está al servicio de la comunidad pasamos a otra área que es el tema de de la unidad para las víctimas resulta que Samaniego es uno de los municipios que más víctimas tiene comparado con su población tenemos una población muy amplia cerca de 17 mil víctimas tenemos en el municipio por diferentes factores desplazamiento si conflicto armado y estas víctimas pues requieren que el estado haga una intervención y pueda indemnizar impulsar apoyar como quiera mencionar la palabra y por lo general se hace con recursos económicos entonces una de las tareas importantes que en la administración hemos desarrollado es poder primero clasificar a esa población segundo perdón primero visualizarla segundo clasificarla y después gestionar la indemnización y es por eso que aparece un número significativo 5 mil 518 millones de pesos que han llegado aquí a los amaneguenses y a los y a algunos de sectores aledaños recursos importantísimos que van a brindar bienestar van a poder darle esa resiliencia que tanto necesitan esos pobladores que de seguro no van a solucionar esa problemática de violencia de seguro no les va a devolver a su familiar que fue asesinado o que perdió la vida pero que en parte va a ayudar a poder desarrollar una unidad de emprendimiento algunos decían yo quiero esos recursos para poderme curar decían las mamás excelente por eso quiero agradecerle en este espacio el doctor William Pinzón agradecerle nuestro enlace a Carlos Carlos Betancur agradecerle ese enlace esa gestión al señor personero agradecerle que de seguro persona nos está escuchando agradecerle porque ellos hacen parte de esa gestión para que estas víctimas hayan podido tener esos recursos entonces vemos cuántas entregas se han realizado y vemos cómo en el año 2020 se entregaron 3.254 millones a las víctimas y en el año pasado entregamos 2.264 millones de pesos para un total de 5.518 millones de pesos en indemnizaciones la unidad que financia pues la unidad para las víctimas ellos mismos son los ejecutores y la población beneficiada fueron 763 personas que más que personas son familias que se han beneficiado con esta gestión en mujer y género pasamos a al tema de mujer y género aparece un proyecto que se llama oportunidades pacíficas mujeres rurales este proyecto contempla la inclusión de asociaciones donde las mujeres podían acceder a recursos y en este caso en San Manigo se presentaron 3 asociaciones las cuales se les asignaron recursos por cerca de 120 millones de pesos ahí es el total 360 donde ellas buscaban generar una unidad productiva una unidad de emprendimiento y esa unidad de emprendimiento estaba desarrollada en en una área específica por ejemplo pásenme la diapositiva por ejemplo tenemos en el tema de alimentos había una empresa que estaba dedicada a pulverizar la panela a producir panela pulverizada entonces ellos reventaron su proyecto fue viable y se asignaron los recursos para impulsar ese programa otros beneficiarios estaban en especies menores que es cuyes si no estoy mal sino cuyes y pollos o solo cuyes en cuyes solo cuyes entonces ellos tenían ellos son en Tanamá tenían la posibilidad de generar unos campos de pasto con las especificaciones requeridas y aumentar la población entonces miren que es muy interesante este programa el proyecto fue financiado por la agencia de cooperación internacional el ministerio de agricultura y desarrollo rural para el programa mundial de alimentos el proyecto ya está en ejecución el ejecutar ese programa mundial de alimentos y los beneficiarios fueron tres asociaciones 78 mujeres y cinco hombres en este proyecto observamos que este proyecto de tapabocas bueno este proyecto es el de tapabocas es un proyecto también que fue con con la Secretaría de Equidad de Género de Inclusión Social Departamento es con las casas de la mujer empoderada y la alcaldía municipal de San Mariano ¿qué hacían en este proyecto? resulta que en la época de la pandemia muchas madres de cabeza de hogar no tenían un sustento y sabemos que muchas mujeres son muy hábiles sobre todo en todo lo que corresponde a costura o modistería y apareció la necesidad de producir tapabocas porque estaban escasos entonces apareció esa iniciativa y con estos recursos con 170 millones de pesos se empezó a impulsar esos programas asociaciones y San Manigo fue incluido en ese proceso entonces aquí en San Manigo tenemos un grupo de mujeres que produce tapabocas y otra serie de cosas que fue impulsada con esos recursos 170 millones de pesos el proyecto ya está terminado y los beneficiarios fueron diferentes municipios como Sandonaco con Val Guachucal y efectivamente San Manigo la serie principal de este proyecto está en Tumaco a San Manigo se enteraron unas máquinas unos elementos de producción pero Tumaco tiene digamos como la sede principal donde se opera este proyecto permítame antes Geiman mencionar un punto que no está incluido ahí que es el tema que también lo lideró mujer y género lo lideró pues mi esposa que está aquí a mi derecha que es el fondo de emprendimiento fondo emprender San Manigo fue priorizado por escena buscando traer no solamente la capacitación yo les hablaba en educación que teníamos cerca de 14 cursos entre técnicos tecnólogos y cursos complementarios 14 ofertas educativas que si comparamos con otros municipios que tienen sede como el caso de la unión nosotros tenemos mayor cobertura pero no solamente quedó ahí sino que también el SENA generó una oferta cerrada para el municipio de San Manigo por valor de 800 millones de pesos donde buscaba generar el emprendimiento en nuestro municipio y es así como fueron nueve unidades de emprendimiento que fueron aprobadas por el SENA donde cada unidad de emprendimiento recibía cerca de 79 millones 900 mil pesos que buscaban fortalecer el empleo en el municipio de San Manigo ese proyecto es una realidad ese proyecto ya fue asignado los recursos a cada uno de los emprendedores y vemos empresas como confecciones como asistencia agropecuaria tenemos empresas productoras de café comercializadoras de café son y hay viveros también viveros es una señora importantísima con una oferta en el tema de silvicultura interesante por eso vemos como esos proyectos de fondo emprender que ya son asignados al municipio 800 millones de pesos que llegan acá son una realidad y hacen parte también de la gestión que se hace desde estas oficinas bueno en el tema de salud pasamos a un tema interesante que ustedes señores concejales lo conocen que es el cementerio municipal el cementerio municipal tiene unos requerimientos también por el INVIMA por Corpo Nariño lo cual nos indicaba generar unas adecuaciones al cementerio una de ellas era el cerramiento del cementerio el cerramiento del cementerio se solicitaba porque mucha gente estaba entrando saliendo al cementerio y eso ocasiona problemas sanitarios porque ustedes saben todo cadáver emana gases y eso puede generar un problema de salud pública por eso está en salud de esa manera se adecuó lo que es el cerramiento se adecuó en exigencias una morgue que se solicitaba que fue construida en la administración pasada nosotros terminamos ese proceso y hoy hay otros requerimientos como son el senderismo o el urbanismo del cementerio y también una planta de tratamiento de agua residual que también ya estamos gestionándola para poderla instalar en la parte baja del cementerio entonces en este proyecto inicialmente consta de 130 millones de pesos donde se hace la adecuación adicional a esos recursos también hemos tenido que invertir en la construcción de bóvedas como está en salud pues eso es para las mejoras que se debe hacer pero la construcción de bóvedas que es una necesidad que en el municipio de Samaniego tenemos porque como tenemos tanta población y pues casi a diario fallecen personas así como nacen también fallecen entonces necesitamos construir bóvedas en estos dos años vamos a más de 100 bóvedas construidas y ya creo que la capacidad vamos como en 40 30 disponibles cada vez hay que estar construyendo más pero lo estamos haciendo de forma organizada para que el cementerio tenga una mayor vida útil y ya pensar en hacer adecuaciones en la parte superior para darle el urbanismo que se requiere entonces miramos como el proyecto costó 130 millones de pesos ya está terminado con recursos del municipio y pues los beneficiarios son la población en general siga Heiman En esta ocasión vamos a presentar un proyecto importante que es el plan de intervenciones colectivas o lo que conocen ustedes como el PIC ¿Qué es el PIC? El PIC es el convenio que uno realiza con la entidad la S del municipio en este caso el hospital de la Universidad de Villegas de Santos para que nos preste la atención en los programas de intervenciones colectivas por ejemplo ahí está Salud Pública están los programas de Si Vigila ¿Sí? están las capacitaciones ¿No, Yurani? son los temas que estamos analizando el año pasado nosotros celebramos el convenio con el hospital por 952 millones 364 mil 120 pesos este convenio corresponde a unos porcentajes que nosotros podemos manejar desde la administración para celebrar el convenio con la S ¿Sí? Por eso de seguro ustedes han escuchado ¿No? que manejan un porcentaje de 70-30 60-40 bueno eso está dependiendo de las actividades que queremos realizar con estos recursos la S tiene que generar esos programas que mencionamos ahí por ejemplo el plan de intervenciones colectivas inspección en vigilancia se asignaron 349 millones de pesos para esa actividad perdón plan de intervenciones colectivas 349 millones inspección y vigilancia epidemiológica 186 millones la red de frío 18 millones perdón planes de acciones en salud 60 millones y protección contra el coronavirus que es lo que hoy en día nos ha intervenido más los costos por 37 millones de pesos yo tomo un punto ¿Qué es esa red de frío? ¿Por qué se paga red de frío? resulta que en el tema de vacunación nosotros tenemos que garantizar una temperatura para los medicamentos las vacunas no pueden estar por encima de los 4 grados ¿no? entonces tenemos que tener una red de frío y tampoco pueden estar completamente congeladas entonces cuando desplazamos medicamentos por ejemplo al salto ¿sí? tenemos que garantizar que el medicamento vaya a la temperatura que está por eso en el salto tenemos una nevera es un congelador que genera costos que genera mantenimiento y que se debe garantizar su uso si bien el uso no es constante cuando lleguen las vacunas tiene que funcionar entonces la red de frío aquí en el hospital también hay sistemas de refrigeración que hay que tener al día cuando se traen las vacunas de pasto hasta San Maniego hay que garantizar que la temperatura es entonces miren esos recursos en eso radican vemos un proyecto importante también en el tema de salud que es la dotación del centro vida San José este es un proyecto que viene de gobernación ¿cierto? es un proyecto que entregó lo que son máquinas de ejercicio para la persona de adulto mayor entregó también refrigeradores neveras utensilios de cocina bueno un resto de de editarmentos en pro de mejorar el centro vida de San José y ahí tengo que agradecer a la gestora social que nos ha colaborado en ese proceso para ponerlo al día el centro vida de San José nosotros hemos tratado de que este espacio esté adecuado pensando no solamente los adultos mayores que residen ahí que son cerca de 25 sino que nuestra proyección es tratar de convertir el centro vida San José en centro día ¿qué significa eso? que no solamente funcione para darle albergue a los que están internados ahí sino que también tener la posibilidad de unos pabellones que sirvan para que los abuelitos de veredas de casco urbano que tienen familia por ejemplo y los pueden llevar hasta allá los lleven en el día pasen el día en el centro vida y después retornen a sus hogares ese sistema es el que nosotros estamos idealizando y que de seguro lo estamos materializando porque ya tenemos el centro vida adecuado ya se han remodelado tres de los cuatro pabellones que tienen el centro vida con recursos propios con gestión con donaciones con trabajo comunitario de muchas formas el hecho es que ese proyecto que tanto lo estamos nosotros dedicándolo y como digo agradezco a la gestora social se esté realizando y por eso invitar aprovecho a la comunidad que vaya a conocer cómo está hoy el centro vida San José que conozcan cómo están sus nuevas instalaciones cómo están instaladas las máquinas y cómo en pocos días ya vamos a empezar a desplazar a la población para que hagan partícipe de ese centro día bueno vamos avanzando pues son muchos más temas ¿no? entonces en el informe pues vamos a hemos priorizado algunos temas por ejemplo en adulto mayor ha habido dotaciones ha habido acompañamiento campañas que vamos a después de esta presentación a hacer el informe de gestión social ¿cierto? para poder mostrar cuáles son las actividades complementarias y del diario vivir que realizamos ¿sí? tenemos unos proyectos que queríamos comentarles porque siempre nos han preguntado cuál es el estado de esos proyectos y en este informe que es de gestión queremos decirle a la población del municipio de Samaniego que hay proyectos que siguen trabajando que no se han no se han frenado y empezamos con el Polideportivo Campo Alegre este proyecto ya vale más de 500 millones de pesos es un proyecto que estamos a punto de ya estar viabilizado ya está casi falta un detalle jurídico para que lo podamos ya sacar a licitación ¿sí? pero hay que decirle a la comunidad que ha sido un trabajo arduo de cerca de año y medio en el cual estamos trabajando para que esta comunidad tenga a bien ese 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 proceso este proyecto de la Casa Lúdica Primera Infancia por 569 millones que lo tiene el Ministerio del Deporte que ha sido uno de los problemas que no lo hemos podido resolver tan fácil y ustedes señores concejales cuando revisan el presupuesto miren ese número que se viene arrastrando cada año cada año y resulta que hay que ser sinceros miren nosotros presentamos el proyecto hicimos las todas las recomendaciones que el Ministerio del Deporte ha hecho para sacarlo bien el proyecto pero ha sido complicado porque no lo han viabilizado a pesar de que los recursos los tenemos el proyecto no ha sido viabilizado por el Ministerio del Deporte hoy la la consultora pues está esperando que le renueven el contrato para retomar esta actividad pero de lo contrario tenemos de aquí con ustedes estudios concejales tomar medidas pues para hacer algunos traslados de estos recursos que ya los podemos hacer centro de comercialización agrícola este proyecto no estaba antes pero que bueno que me lo hayan puesto porque no lo recordaba resulta que la plaza de mercado dentro de la zona futuro fue priorizada y la plaza de mercado va a ser digamos finalizada su etapa de construcción recordemos que esta plaza de mercado fue construida con recursos de regalías que le correspondían al municipio en la administración pasada y se entregó en esta administración en el año pasado el 31 de diciembre se fue terminada y se entregó la plaza de mercado por pandemia pues no se la ha podido habilitar pero nosotros no nos hemos quedado ahí sino que hemos gestionado recursos y la priorizamos con la zona futuro porque vemos que se requiere que se termine la adecuación de esta plaza de mercado hoy en día esta plaza de mercado cuenta con 1.700 millones de pesos asignados ya firmado convenio recursos que los va a ejecutar Fondo Paz ya está seleccionado el contratista y estamos esperando solamente que inicie la obra esta obra ¿qué alcance tiene? el alcance de esta obra es el cerramiento de las tres naves que se construyeron unas graderías para conectar las mismas naves unas rutas de movilidad y la pavimentación del contorno de la plaza estos recursos como les digo ya están asignados están ya a puertas de ejecutar quien lo hace es Fondo Paz y ese proyecto pues esperamos que inicie en estos días porque hay que comentar a la ciudadanía la plaza de mercado según los convenios que hemos realizado con las comunidades las diferentes reuniones los mercados campesinos la plaza de mercado está para aperturar a finales de este mes ya estamos trabajando en los censos en la asignación de las áreas donde se van a entregar las zonas de comercio cómo se están distribuyendo y lo más importante es que vamos a priorizar a los amaniguenses eso hay que dejarlo claro las personas que se van a beneficiar de los puestos de venta principalmente van a ser los amaniguenses que en estos dos años han sufrido mucho pero han demostrado esa capacidad de mercadeo de comercialización de los productos agropecuarios muchos productores hoy en día se volvieron comercializadores entonces ellos también hay que generarles esa línea de comercialización por eso es importante decirles a fin de mes tenemos la apertura de la plaza de mercado independiente de cómo el proyecto avance el compromiso fue ese entonces ya la tarea de gestionar los recursos de que se asignen cuando ya la hicimos ahora vamos a asignar puestos y vamos a trabajar de una forma paralela para que este proyecto se me haga curso entonces hay que recordar en la plaza de mercado hay dos proyectos la construcción de las bodegas por 888 millones de pesos y el cerramiento y pavimentación de esa vía por 1700 millones de pesos proyectos asignados nosotros habíamos informado en unas reuniones con ustedes señores concejales y con la comunidad acerca de los recursos que tenemos en regalías en qué vamos a invertir esos recursos ya habíamos presentado unas iniciativas como es la adecuación de Parque Zorandino principalmente el centro gastronómico que estamos nosotros trabajándolo ya está presentado hoy en día pues tenemos que revisar los ajustes presupuestales por el tema de costos pero lo que busca este proyecto es generar generar un pasaje gastronómico que mejore todo el tema de saneamiento que mejore el turismo del municipio y mejore también esa cultura esa identidad que tenemos los samaneguenses por eso cuando vemos esos puntos de venta de las empanadas los jugos aquí frente al parque muchos decíamos bueno y por qué no los desplazamos por qué no los quitamos por qué no hacemos estas cosas resulta que ese punto hoy en día es un punto estratégico para nuestro municipio porque se convirtió en la identidad que nos tiene mucha gente viene se toma su juguito se come su empanada inmediatamente identifica la cultura samaneguense por eso pensamos nosotros en mantener la cultura mantener el proceso y mejorar el turismo en samaneguense por eso están asignados los recursos de regalías para mejorar ese espacio pero también el espacio detrás del parque solandino donde funciona un parque de niños una de las limitantes que tenemos en el municipio son esos espacios para los niños y no los tenemos ese espacio pues de seguro fue pensado atrás en aprovecharlo y darle a los niños la oportunidad de tener un parque sin embargo hoy no es el adecuado este parque no es el adecuado y nosotros también tratamos de hacer una reubicación pero al igual que las empanadas ya se volvió algo cultural algo que identifica la niñez entonces nuestro deber es mantener y adecuar por eso también se invierte en recursos para hacer ese mejoramiento de igual manera se presentaron ante ustedes y la comunidad proyectos como unidades de agropecarios para discapacidad restauración de fuentes de agua en el sector de Turupamba un puente peatonal en el barrio Sucre que es muy interesante por el costo analicemoslo rápidamente resulta que nosotros al hacer la adecuación vial la problemática de movilidad que tenemos en el municipio es significativa mire a esta hora está siendo un clima maravilloso entonces y uno tiene que hacer una vuelta ¿qué es lo más fácil? sacan su moto ¿sí? y va a hacer la vuelta y cuando hace su vuelta la moto ¿dónde la deja? en la calle porque no hay donde parquear entonces eso ha motivado que la gente transite motos y vemos que no hay sectores de comunicación que puedan facilitar esa movilidad entre puntos estratégicos como el caso de la avenida con el sector poblado del pueblo o lo que conocemos como el pueblo sector del estadio con el sector del pueblo entonces miramos que tenemos que generar esa movilidad entonces claro por eso la solución de movilidad acá en el puente de barrio progreso el puente progreso ese puente soluciona la conectividad de ese sector entonces hacia la avenida no tenemos un sector que se comunique entonces estamos pensando en el proyecto que la conectividad es vital ya rehabilitada la avenida ya adecuado la mayoría de barrios en concreto buscar que la gente empiece a transitar por las senderas peatonales y genera un puente peatonal que nos comunique el sector de la avenida con la curva de Genoy o el barrio Sucre que está acá y pueda la gente por el barrio San José que ya fue adecuado también y ellos quienes se ganaron un proyecto con el Ministerio del Interior para pavimentar sus gradas tener una conexión directa al hospital de la receta Villegas de Santos y a la parte comercial de un municipio entonces este proyecto es pensado en eso en generar unas rutas de movilidad además del tema turístico ojalá con otro puente mejora también el turismo de nuestro municipio aquí miramos el total de proyectos y convenios y programas que hemos ejecutado que estamos en ejecución perdón que se han gestionado y es importante tener esta cifra y decirle a la comunidad que son más de 61 mil millones de pesos 61 mil millones de pesos que están gestionados en el municipio repito la cifra para que la entendamos y sepamos bien el número 61 mil millones 91 mil perdón 61 mil 91 millones 937 mil 192 pesos 61 mil 91 millones 937 mil 192 pesos ese es el valor que hemos gestionado en este proceso en dos años la meta es avanzar en esos recursos y poderos doblegar ojalá y esa es la misión y el compromiso que nosotros hemos asumido en el municipio que esos recursos lleguen a ejecutarse en estos dos años o menos de dos años que nos falta ya estamos en un proceso de ejecución por eso le hemos solicitado a la comunidad sigamos trabajando en conjunto sigamos articulando señores concejales ustedes tienen la vocería ustedes saben que en esta administración ustedes han tenido ustedes esa acogida para trabajar en conjunto por los proyectos comunitarios en eso nos hemos destacado son dos años ya de ejecución de estos recursos que van a significar que por impuestos por estampillas vamos a tener la posibilidad de convertirlos en nuevas obras para el municipio por eso hay retos importantes que ustedes tienen que analizar tienen que asumir tienen que concientizar y a la población en general decirle que tenemos que seguir trabajando para que con estos recursos podamos mejorar el bienestar de los amaneguenses hay muchas más actividades que hemos desarrollado en el diario vivir jornadas incansables eventos deportivos eventos culturales si si bien carnaval es un ejemplo carnaval es que que es un tema que no corresponde a este informe de esta vigencia pero tratemos el de año 2020 nosotros apenas recibimos la administración lo primero que hicimos fue entablar diálogo con los artesanos y analizar cuál era la premiación de los artesanos y de primer año nosotros incrementamos cerca del 20% de la premiación y en este año volvimos a incrementarla pensando en que si nosotros mejoramos la premiación los artesanos van a tener la posibilidad también de invertir un poco más en materiales un poco más en poder desarrollar esa idea cultural que requiere el municipio pero también pensamos en las actividades que mejoran el comercio en el municipio que son las actividades culturales y citamos las fiestas de fin de año 28 de diciembre pensamos en que hay que apoyar al artista samanieguense y es por eso que nosotros hicimos el esfuerzo y contratamos las agrupaciones de Samaniego dos años sin trabajo con las dificultades económicas que todas las familias representan como no poder darles una mano y movilizarle la economía del municipio por eso 28 de diciembre hicimos el esfuerzo y agrupaciones samanieguenses estuvieron presentándose el 31 de diciembre de igual manera actividades culturales que motivan la integración de los samanieguenses y carnavales como el de Ukiya corresponde a esta vigencia de igual manera los artistas que se traen son pensados en generar un bienestar en la comunidad generar lo que nos gusta el baile lo que nos gusta los samanieguenses la integración pero también pensado con responsabilidad ampliando los horarios para disminuir las peleas para disminuir la tirada de botella y gracias a Dios hoy los balances que tenemos tanto de bandas como de carnavales de este año y del año pasado es que tomando esas medidas redujimos al máximo todos los problemas de violencia en cuanto a festividades se refieren y eso es un logro que de seguro muchos de los ciudadanos lo valoran otros de pronto no se dieron cuenta pero miren que eso requiere información esfuerzos grandes con el tema de espacio público pues yo citaba una anécdota que que no sé si ustedes concejales se dieron cuenta en las festividades uno se podía parar al pie del árbol y podía ver todo despejado observando el parque solandino resulta que esa tarea no fue fácil por muchos años la gente tenía ese espacio para hacer comercio de productos pero uno de los retos era liberar ese espacio para generar la movilidad ampliar la capacidad del parque y a esa gente no podíamos coger vea váyase no hay que reubicarla hay que darse la tarea de trabajar en conjunto con ellos para generar espacios idóneos donde ellos puedan vender puedan comercializar sin que afecten la movilidad y así es como inauguramos a nuestro secretario de gobierno con todo ese plan de contingencia pero miren son tareas que a veces no requieren tanto recurso pero no las dimensionamos en el impacto que genera y esas son las tareas que a diario nosotros hacemos aquí en el municipio con el corazón pensando en buscar esas oportunidades y esas soluciones que requieren los amanequenses por eso agradezco esta primera parte de la intervención hay unos testimonios que queremos mostrar que los escuchen porque que mejor que la comunidad pueda manifestar como estamos trabajando seguido de eso tenemos otro informe que vamos a avanzar muy buenas tardes mi nombre es Jura muy buenas tardes mi nombre es Jura Arteaga soy presidente del sector muy buenas tardes mi nombre es Jura Arteaga soy presidente del sector La Unida la verdad agradecerle al señor alcalde y a conjunto con la gobernación porque ya estamos casi tres años que no estaba la pavimentación sufriamos por lo de la polvo y no agradecerle como le digo al alcalde y a la gobernación porque ya está adelantándose lo de la pavimentación y ya vemos que pues es un proceso que ya ya está por terminar y agradecerles agradecerles bastante a Dios mi nombre es Manuel Alejandro Carabalí soy ingeniero civil y formo parte del contratista de obra del consorcio de pavimentos a la nueva estamos en una etapa de ejecución de pavimento en concreto rígido en una primera fase y estamos contentos porque inauguramos estas calles pavimentadas hasta los caballos se caían y hay que mirar como está tan hermoso ustedes seguramente tienen las fotos del pavimento y es hermoso caminar y los niños ya están más contentos eso agrada más caminando por un lugar que está pavimentado mi nombre es Marcelandra representante del barrio gracias a Dios ya estamos iniciando con el proceso de la pavimentación de nuestro barrio de común acuerdo con nuestro señor alcalde del doctor Oscar Alfonso Pantoja Morales quien se ha personado de estas infraestructuras a nivel municipio mi nombre es Juan de Solarte soy el presidente de la junta de barrio Villarecita pues agradecer al señor alcalde de Oster Pantoja porque él ha tratado de colaborar de nomás que ha sido posible para nuestro barrio ya que este barrio ha sido olvidado por todas las administraciones solamente ha habido promesas y cumplimiento ninguno de ninguna anterior administración estamos ahorita en el centro educativo del salado soy del centro de esta institución estamos felices hoy recibiendo una obra espectacular son dos salas gigantes muy bonitas muy bien coordinadas la administración municipal hace presencia para la empleada de una magnífica obra son dos salones que se han construido aquí en la sede educativa del salado una sede que a propósito está escrita ahora la institución educativa en Matilón se ha entregado cambio de piso en el primer nivel en el segundo nivel se lo construyó todo totalmente se logró recolecar también el arraso entre el set es Marcela Andrade representante del barrio gracias a Dios ya estamos iniciando con el proceso de la pavimentación de nuestro barrio de común acuerdo con nuestro señor alcalde del doctor Oscar Alfonso Pantoja Morales quien se ha personado de estas infraestructuras a nivel municipio mi nombre es Romualdo Soberte soy el presidente de la junta del barrio Villarecita pues agradecer al señor alcalde Oscar Pantoja porque el aplatado de colaborar de nomás que ha sido posible para nuestro barrio ya que este barrio ha sido olvidado por todas las administraciones solamente ha habido promesas y cumplimiento ninguno de ninguna anterior administración muy buenas tardes mi nombre es Jura Arteaga soy residente del sector de la avenida la verdad agradecerle al señor alcalde y a conjunto con la gobernación porque ya estamos casi tres años con esto de que no estaba la pavimentación sufriamos por lo de la polvo y no agradecerle como le digo al alcalde y a la gobernación porque ya está adelantándose lo de la pavimentación y ya vemos que que pues es un proceso que ya ya está por terminar y agradecerles no agradecerles bastante a ellos mi nombre es Manuel Alejandro Carabalí soy ingeniero civil y formo parte del contratista de obra del consorcio pavimento samaniego estamos en una etapa de ejecución de pavimento en concreto rígido en una primera fase que tiene 500 metros lineales ya nos encontramos culminando la primera etapa estamos en actividades de cunetas y andenes en esta primera fase y esperando una viabilidad para la fase número 2 que contemplaría los 250 metros lineales restantes para completar todo el tramo en ejecución la alcaldía de San Manuel de la verdad nos ha apoyado demasiado en este proyecto ha estado siempre en constante contacto con nosotros ha estado en la supervisión del proyecto como tal y la verdad siempre nos ha apoyado en todo lo que es respecto al proyecto hoy estamos contentos porque inauguramos estas calles pavimentadas ya que estaban horribles hasta los caballos se caían y hay que mirar como está tan hermoso ustedes seguramente tienen las fotos del pavimento y es hermoso caminar y los niños ya están más contentos eso agrada más caminando por un lugar que está pavimentado mi nombre es Maricela Trá de representante del barrio gracias a Dios ya estamos en la entrada de la vereda es hermosa este es un recuento de todos nosotros los pobres nos plogó la Navidad han visitado y también le doy gracias al señor alcalde y a los a los otros compañeros que nos han tenido en cuenta todos nosotros el trabajo era duro para coger lavar el café nos tocaba hasta que era de la noche y cargar el agua para lavar y todo eso era duro tanto gracias a Dios ya tenemos más o menos esto es un regalo que señora le dio dar gracias al alcalde que ha hecho esta gestión agradecerles por tenerlos en cuenta a los cafeteros porque yo creo que es la primera vez que hay este importante proyecto en este momento estamos como ustedes saben en el proyecto de fortalecimiento cafetero que va dirigido a pequeños y medianos cafeteros todo lo que los beneficiarios son 147 beneficiarios donde ellos afortunadamente van a tener mucho progreso van a tener mucho fortalecimiento en la parte del proceso de café simplemente decirle al señor alcalde municipio de esa manera al doctor Oscar Pantejo muchas gracias por recibirnos alegre feliz porque ya hicimos cumplimos una promesa de muchísimas muchísimas gracias al señor alcalde porque ese también fue el apoyo fundamental para nosotros poder hacer el término de la vía fueron pues al principio eran 120 metros pero como le digo dar gracias al señor alcalde que nos apoyó y hicimos 160 metros que están ya pavimentadas mi nombre es José Alejandro Díaz soy gobernador de San Juan de Planas del Enví del municipio de San Maniego esto fue un reto grande empezamos desde el 2012 pues hasta hasta hoy que hemos estado y hoy día ya tenemos estos sueños esta casa que el esfuerzo y la coordinación de las autoridades de la organización de la unidad de víctima del señor alcalde de este municipio que le ha dado mucha importancia a que esta casa hoy esté construida mi nombre es José Francisco Madroñero Linares soy el presidente del barrio San José pues la problemática era pues que esto veníamos desde años esto pues prácticamente pues era un barrial era muy feo esto esto pues no esto un logazal todo y pues aquí dando gracias a Dios pues por por la gestión que hicimos entre la comunidad con el señor alcalde pudimos pues sacar adelante esta vía pues dando gracias al señor alcalde mi nombre es Luzari Vázquez yo soy también de esta comunidad de San José queremos agradecerle en primer lugar al señor alcalde por este proyecto tan importante de la pavimentación de la vía de este barrio a toda la comunidad porque juntos se ha hecho un equipo mancomunado entre alcaldía y comunidad para dar apertura a la pavimentación de esta vía mi nombre es Paco Calderón habitante de la organización Villa del Río del municipio de San Maniego hemos culminado la hora de la pavimentación de este importante barrio con la colaboración de la comunidad y de la alcaldía municipal la comunidad está contenta porque de fin de cuentas nosotros ya nos evitamos en invierno los grandes barriales y en verano las grandes polvarelas agradeciéndole mucho al alcalde que tuvo ese empeño y esa forma de colaboración para nosotros con la comunidad hola hola señores concejales y comunidad en general permítanme en este espacio rendirle un sincero homenaje y gratitud al padre Efraín si miren la verdad para mí la motivación que el padre nos entregó para poder hacer las obras era muy diciendo la verdad con la bendición que siempre nos entregaba esas frases que nos decía nos motivó a que ese trabajo comunitario se pueda fortalecer si bien en las veredas ya lo habíamos hecho pero él fue quien confió en la administración y junto con toda su población se pudo lograr ese proyecto fue el primer barrio que arrancamos por delante de San José de Villa del Río en el mismo San Sebastián donde le agradezco también a la población que ha estado expectante pero fue el padre Efraín quien nos enseñó que el trabajo comunitario y esa labor de vocación hay que realizarla día a día por eso hoy a su familia a todos un mensaje de solidaridad desde la administración municipal y agradeciéndole que esa labor tan bonita hoy quedó en su barrio hoy él lo alcanzó a disfrutar un añito pero lo deja para todo ese largo tiempo que pueda durar ese concreto ahí que son más de 30 años que seguro va a durar esa pavimentación entonces un sentido homenaje al padre Efraín y a todos los que hablaron de verdad esos son los mensajes que ustedes señores concejales ciudadanía en general pueden preguntar pueden indagar yo creo que ese es el mejor informe de gestión que podemos realizar escuchar a la misma población hoy quiero agradecer también a los medios de comunicación que nos acompañan está Satel Televisión haciendo información directa tenemos las redes sociales la página institucional www.samaniego rayamediodarino.gov.co a través de las redes sociales como Facebook la calidad de Samaniego 2020 2023 tenemos la emisora fantástica que es emisora nuestra de todo el municipio que es gestionada desde la administración municipal a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan agradecerles que nos permitan llegarle a la población vamos a continuar con el informe perdón señor alcalde yo creo que voy a proponer un receso para para una toma de decisiones interna de los concejales para hacer una intervención yo creo que su informe de las diapositivas termina allí o continúa continúa de todas maneras vamos a hacer un receso y lo coordinamos ahorita señor alcalde la alcaldía de samaniego en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia responsabilidad eficiencia y eficacia en el manejo de la invita a seguir la presentación del informe vigencia 2021 del municipio de samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria del consejo municipal este miércoles 2 de febrero a partir de las 8 de la mañana siga la transmisión en directo por fantástica de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia responsabilidad eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos los invita a seguir la presentación del informe vigencia 2021 del municipio de samaniego a cargo del señor alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la plenaria 7.7 la nueva FM y por las redes sociales de la alcaldía municipal de samaniego 2020-2023 del municipio de samaniego de samaniego el municipio de samaniego 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 la alcaldía de samaniego en cumplimiento de sus compromisos con el fortalecimiento de los principios de transparencia responsabilidad eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre los recursos públicos los invita a seguir la presentación del informe vigencia 2021 del municipio de samaniego